¿Eh? ¿Cómo que nos va? Y nada, lo que es un poquito... Cuando vamos subiendo, según vaya moviendo. Vale, yo le hago algo natural y ya cuando tú me digas le vamos... O sea, yo le haría natural, pero le pondría un poquito. O sea, que quede como un poquito manchado. ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! Yo te veo como manchado de todas formas. Yo he difuminado, ¿sabes? O sea, le veo que casi me parece a Samor, que le ha dado el sol y se queda como moreno. Entonces yo sí le daría como de repente... Trazos, trazos. Como trazos, o sea, pero más que difuminado... O sea, la base está bien, pero de repente trazos, o sea, y luego le pasas un dedo... Con el dedo, con el dedo ahí. Le pasas como un dedo... ¡Siega! ¡O sea, como un requer, pero... ¡Ay! 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 ¡Ay!